hola amigos bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy este como dije en el vídeo anterior que le estamos organizando un baby sorpresa la festejada que ya pues se pudieron dar cuenta por acá ya tengo las invitaciones vean como es de nena entonces este compramos pues invitación de nena entonces compré pues 20 invitaciones ayer fuimos con yassi a comprar las invitaciones y unas cosas más para ese día y como ya se va acercando pues la fecha entonces ya pues es hora de ir a dejarlo que son las invitaciones así que ahorita les voy a hacer acá voy a poner pues el nombre de la bebé ya lo puse en honor de él solo queda que me apunte el nombre porque no se me queda vamos a ver y ahí está el día aquí va el día lugar vamos a poner casa de don rodolfo curacao acá el día y la hora yo creo que no se ha tenido que apuntar el fecha bueno este ya me eché a perder lo voy a dejar así ahí está ahí está ya este ya quedó lo voy a ir colocando de la vez en los sobrecitos para que no se me vaya a a desatenar todo aquí vamos a poner para este es la invitación para Fabi para Mainer y familia que es la Fabi el Jaden y el Mainer entonces Mainer y familia ahí está siempre fue el hombre del del hombre primero de ahí va el de la mujer entonces así voy a comenzar a hacer todas solo pues que ahorita voy a empezar a colocar ay dios me confundí en eso ya no sirvo para hacer invitaciones ya me está dando todo el olor de a ver el día vamos a ver el 11 el 11 el 11 el 11 el 11 el 11 este ya es otra invitación este lo vamos a poner invitación para Wilder para Wilder para Wilder ahí está a ver vamos a colocar la otra mamá Belén lleva tilde va Belén lleva tilde no la última vaya que lo estoy poniendo ya se me había olvidado a ver se pone día 16 del 11 verdad mamá no del 2024 4 4 alas lugar un nombre ahí dice el nombre de la bebé en honor de sus padres el día y la hora y el lugar donde se va a hacer pues el el evento es es pequeño es un pequeño pues eh pequeña fiestecita pues familiar eh voy a colocar aquí ahorita para Romario y familia Romario y familia Romario y familia eh para sus padrinos de ella de su de su de su primera comunión y de su confirmación va mamá para ahora vamos a colocar su nombre Roberto y familia son sus padrinos de ella también los vamos a estábamos buscando unas amigas de ellas cuando estudiaron pero como la mayoría pues muchos se fueron para Estados Unidos otros pues ya no se miran y los demás pues no nos conocimos quienes fueron sus compañeros de escuela solo hay una nada más que fue una de su amiga pero eh la vamos a invitar a ella también esperamos que pueda venir a mi tío Carlos para Carlos como en un baby pues lo que tienen que haber más pues son bueno también eh hombres y mujeres entonces vamos a a invitar este que haya más muchachos también Carlos y familia ahorita vamos a para 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 mi tío tomás para vamos a invitar a una amiga de ella no la conocen pero la vamos a invitar ahí está nomás no es un nombre porque no no daba a conocer solo lo coloqué ahí es una amiga de ella que se conocen desde hace ratos a ver que más estaba o sea ya se me fue ella está ya está el de Wilder el de May el de Romario Romario le puse nada más Romario y Carlos don Roberto y que más para mí para mí a ver quién necesita ya no me acuerdo no me no me a ver yo tenía apuntados a todos en un cuaderno, pero ya se me fueron, ya se me olvidaron, había alguien que se me olvidó, a ver, voy a buscar el cuaderno, de ahí voy a, voy a, como se llama, voy a continuar porque no me acuerdo de los, de los demás, pero miren, aquí estamos de, ahora para, ahora invitación pues para nosotros mismos, pues no, porque nosotros nos estamos invitados, nosotros lo estamos organizando, a mis hermanos pues porque son nuestros hermanos, tienen que estar acá con nosotros, a ver, vamos a ver, don Roberto, señor Lidia, bueno voy a hacer memoria, de ahí voy a colocar los demás, como todavía ya cabe, ah, falta una, bueno, estas invitaciones pues las tengo que ir a repartir, estas y todavía las que me faltan, para que hagan más chicas, pues vamos a decirle a la, a las compañeras de Nelly que si pueden venir acá también, porque como tienen que haber también bastantes mujeres, como, como es pequeño lo que vamos a hacer, lo importante pues es que, que va con mucho amor y de parte de la familia, eh, pero pues, los que están acá son los que me acuerdo, estábamos apuntando el listado ayer, pero ya se me, me olvidó, sabe, mamá, el cuaderno lo apuntamos, sabe dónde estaba, yo creo que es el rojo, un cuaderno rojo, sabe dónde se quedó, va, es que ahí apuntamos los que, los, los invitados, bueno, esperemos que vayan pues, estar todos presentes, porque, eh, acá se lo vamos a hacer aquí en la casa, acá tenemos que empezar ya a, a organizar todo acá, para que cuando llegue pues, el momento y va a llegar pues, la festejada y también el papá, jeje, pues se van a llevar una, una sorpresa, hubiera sido bonito pues, que también estuvieran los papás de el, de su esposo, pero ellos no viven acá, sino que están muy lejos, entonces no se puede, también Wendy, pero Wendy no está, hasta cuando ella esté, pues la vamos a invitar ahorita, porque está muy lejos, ustedes saben que ella no está acá, y nada más, nada más nosotros, playa, si pues.